Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy con el gusto de saludarles Servidor y amigo Tornero Ramírez Cruz Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Con SMC Noticias México Radio Recuperación Radio Arofan Por supuesto con nuestro espacio de MB Fin de Semana Ministerio Miguel Bárcena de la Ciudad de México Y nuestros corresponsales y representantes En algunos países de Latinoamérica Estados Unidos y Europa Y hoy estamos Imagínense Ya la están viendo Una hermosísima mujer Guatulco en las Bahías de Guatulco Y hoy pues nos dimos el lujo De venir acá A disfrutar De un momento de esparcimiento Muy especial Le agradezco a nuestro amigo Gustavo Y sobre todo a Sarita Que nos recibe acá Y vea usted Nada más el agazajo Que se va a dar Para que cuando usted venga acá Pues venga Aquí Aniversario Un gusto Saludarte Un chiquita Bienvenido Estamos aquí En el Club de Playa Nirú Como bien lo mencionaba Es uno de los Los atractivos principales Del Hotel Miniguenda Entonces el Club de Playa Pertenece a lo que es El Hotel Miniguenda Aquí vienen todos Los invitados Como nosotros los llamamos No nos gusta llamarles huéspedes Se nos hace un poquito Sura la palabra Invitados Porque pues Es un poquito más cordial Y pues aquí vienen ellos A pasar el día El horario del Club Es de 10 de la mañana Aperturamos a las 10 de la mañana Y cerramos a las 5 de la tarde Entonces No solamente está abierto Para las personas Que se hospedan en Miniguenda Sino también para todo el público En general Que desee venir a pasar Pues el día en el Club de Playa Entonces tenemos venta De lo que es Paso de Día O de Hidro Excelente Pues Sarita nos va a mostrar El camino Y ya Dentro de lo que es el Club Ustedes van a ir viendo Es un lugar que Se lo pasa a uno Como decimos Coloquialmente En México Y Pirihuau Ya luego Les explico Ya saben Allá En Honduras En Azerbaiyán En Brasil Allá 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 Bueno Ya saben Lo que es Pirihuau Vamos 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 Adelante Bienvenidos Por favor Gracias Aquí estamos Si le comentas A nuestro auditorio Sí, claro Bueno Esta es La primera Podría decirse La primera Portada Fachada Que te brinda Lo que es NIRU Este es el lobby Estamos dentro del lobby Como pueden observar Está decorado En su mayoría Pues con alebrijes Los alebrijes Son típicos De Oaxaca Entonces Todo lo que pues Tenemos varios Lo que es la cabeza El jaguar Este Entonces Aquí también tenemos Como una mini Casa de alebrijes ¿Sabes que estoy viendo También se está Si vas a ver Esto Esto Que es Bueno Obviamente Que es un árbol Pero Allí ¿Qué tipo De árbol Quieren representar En esa ¿Más o menos Tienes la idea? En sí Pues es Decorativo No tiene como tal Algún significado Nosotros Nos enfocamos Más Por ejemplo En mostrar Lo que es La cultura Oaxaqueña Y Pues como les comentaba En Todos los rincones De NIRU Ustedes van a encontrar Un pequeño alebrije Entonces Ahorita Aquí está Como en su mayoría Este De los alebrijes Que tenemos Y todos En venta Entonces Si alguna persona Quisiera venir Y Este Yo me quiero llevar ¿Qué me parece? ¿Cuántos terapos? Pues a Crocs Arriba de 200 mil pesos ¿De verdad? Sí Arriba de 200 mil Sí Sí De todos modos Este Está Excelente No Hombre Mira Estoy viendo Por ejemplo Ahí el Mundo El Mugo Exacto No Es 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 Un Lobby ¿Qué es eso? Pues nada más Entradas O dan ganas Sí De hecho Mucha gente Por el calor Llega Y digo Tenemos que estar Dinalizado Entonces Me quedo aquí Ajá Vienen de Fuera Con el calor Y pues Nosotros Siempre Y también Este Una de las De las De los atractivos De los atractivos Y algo que Le gusta destacar En mi vivienda Y sobre todo En mi luz Son los detalles Entonces nos gusta Que las personas Que vengan al lugar Pues se sientan cómodos Que aprecien Si ustedes pueden Apreciar Pues siempre nos gusta Que esté rico Que huela rico Que esté fresco Que esté agradable Definitivamente Pues vamos Más hacia el interior Este Sarita Por favor Y bueno Pues ya Aquí se va a escuchar La Sarita Ya En el lobby Obviamente Para el elevador Y va a ir Si sueltas Vamos El ventilador El elevador Y bueno Estamos aquí Que está A día Que ya Ya Sí Claro Ahorita Tenemos En este pequeño Espacio Se adaptó Para tener Un juego Para que las personas Te hagan Entre los experimentos Tenemos una mesa De pincón Tenemos una mesa De pincolito Entonces Y ya Pues es El pasillo A la felicidad Porque aquí Ya podemos Ver Yo te percibo Una vista Maravillosa Ya seguramente Ustedes También Me llaman Mejora Me invitan Me invitan Me invitan Me invitan Me invitan Que ahora Está en Canarola Aquí el restaurativo Aquí el mayor De Guatimbo Que es nuestro Representante Aquí el mayor De Guatimbo De Guatimbo Así es Está La alberca Pero ve La vista Que tiene La alberca O sea Luego Hacia Hacia la playa Así es Y El paradero Es donde Llegan Los Este El muelle De Guatimbo Así es Sí Bueno Este es Ahora sí que es Nuestra portada Principal Porque esto es Lo que El atractivo Principal De Guatimbo El cruz de playa Ustedes Podrán Encontrar Otros De playa Dentro Del destino Sin embargo Ninguno Y me atrevo A decirlo Puede ofrecerles La vista Que les ofrece Es una vista Espectacular Entonces Cuando nosotros Tenemos Arribos De cruceros Que ya no tarda En estos días En llegar Uno Este La vista Es espectacular Entonces imagínense A lo mejor Alguien En su vida Y me atrevo Decirlo Porque la como yo Ha abordado Un crucero Verlo aquí Ver la magnitud Ver desde que Arriba Hasta que se va Entonces es impresionante No, ha de ser sensacional Ojalá que yo tenga La oportunidad Porque yo el único crucero Que conozco Es el que está En la casa Sí, verdad Es la de mi casa Es el que estaba Yo y está allí Porque uno también Esta vista Que le hicieron De hecho Ahorita les voy a explicar Un poquito De todas Nuestras Estas Que tienen Esto Es nuestra Barra de Vigios Es nuestra Barra Que abastece A lo que es Las personas Que se encuentran Aquí en la alberca Entonces Ustedes Podrán Encontrar A la persona Que adquiera Algún Day Pass O nuestros Invitados Pueden encontrar Lo que es La barra De bebidas Nacional O sea Amplia variedad De cocterería Desde mojitos Lescarinas Taiglis Pañadas Cervezas Este Y pues Invidades De bebidas Nuestro auditorio Lo sepa Ahorita Que me puedo Ahorita De todo Lo que Me diga Claro Para ver Oye Para ver Si termino Bien Y Hagamos La entrevista Solo que Terminemos La entrevista No Viste Que es Estable Sensacional Y sigue Estando Esta parte Verde Allí La entrevista Nacional Y el Santo Debo Que hay Unas 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 De Unas 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 Exacto Tenemos Lo que Es El Buffet Es Nuestro Buffet Principal A Este Buffet Vienen A Comer Nuestros Invitados Consumen Las Personas Que Adquieren El Buffet Es Un Duffet Asistido Nosotros Siempre Tratamos De Recalcar Las Reglas Que Tenemos Dentro del Duff Para Que Las Personas No Pasó Con Lo Del COVID Entonces Nosotros Tomamos Estas Medidas Tenemos Dentro De Ustedes Pueden Encontrar Todos Los Días Una Temática Diferente Variedades De Ensaladas Ceviches Tenemos Tres Segmentos Lo que Es La Barra Fría Donde Encuentras Ensaladas Ceviches Y También Tenemos Lo que Es La Barra Caliente Diferentes Carcillos Proteínas Siempre Tornado Puyo Y Cerno O Reto Y La Barra De Postres Entonces Y También Tenemos Lo que Es El Área De Snack En El Área De Snack La Verdad Es Que Y Sobre Todo También Si Ustedes Pueden Apreciar Tenemos Todos Nuestros Centros De Consumo Dentro Del Club Están Basados En Zapoteco Zapoteco Del Istmo Porque Tenemos Diferentes Variantes Entonces Está El Zapoteco Y Snack Ya Es En El Momento Entonces Lo Relacionas Porque Snack Es Algo Rápido Comida Rápido Algo Que Te Pueda Quitar Vamos El Hambre Así Rápido Entonces Es El Snack Y Ya Porque Precisamente Es Eso Es Algo Rápido Que Tú Puedas Apedir Unas Papas A La Francesa Algum Poco Algo Entonces Eso Es Prácticamente La Ría De Snack Sensacional Vamos 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 Una de las cosas Que a mí Siempre Me gusta Recalcar Y decir Por ejemplo El área De jacuzzi Es Lo que sabe Bien En ningún club Dentro del destino Tú vas A encontrar Este tipo De Instalaciones Para Libremente Para Nuestros Invitados Aro Oestres ¿Por qué? Porque La mayoría Se lo ofrecen Pero Están Incluidos Aprendiendo Si tú Quieres Estar En un O Tienes Un Estar Un Estar O Tienes Que Estar En otro Lado Pero Aquí No 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 Es Es Un Temazcal Nosotros Adaptamos Esta Parte Para Poner Un Pequeño Espacio En La Que 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 La Que Estar Tienes Si Acaba Recalcar Que Es Con Costo Adicional Sin embargo La Persona Que Está Esperada Ya Está En El Hotel O Que Venga Desde Del Paz Puede Poder No 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 Esta Descanso O También Para Esta Are Nosotros Les Llamamos Cabañas Si Gustan Podemos Acercarnos Esta Es Una Are Exclusiva Más Privada De Cabo Entonces Estos Ya Son Composto Adicional Si Tu Quieres Por Ejemplo Tener Un Área Más Privada Puedes Rentar Una Cabaña Que Te Incluye El Costo Es Estas Están 500 Pesos Entonces Aquí Pueden Estar Hasta 5 Personas Entonces Tienes El Espacio Más Privado Tienes Tu Ventilador Tienes Un Minibar El Minibar Está Surtido Se Resulta Con Agua Refresca Y Cervezas Y Aparte Nosotros Damos En Cortesía Lo Que Es Un Pequeño Platón De Crudites O Frutas Que Pueden Consumirlo Aquí Siente Que Esto Es Interesantísimo Ahorita Que Veníamos Si Vi El Espacio Y Yo Me Cabañas Justo Te Vivo A Preguntar Y Donde Tienen Cabañas Y Ahorita Que Estoy Viendo Sari Excelente Simplemente Cierra Exacto Y Te Queda Ahora Estaría En La Cabaña De Que Cierro Es Desde Que Llegas A la Tierra O A la Hora Que Tierra Y Te Interesan Reservar Una Lo Puedes Adquirir Una Lo Puedes Hacer Desde ese Momento Hasta Tierra De Dicen Que Es La Tierra De And Entonces Tenemos Tres Con La Misma Capacidad Que Yo Había Dicen La Más Grande Que Esta 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 Es Es Esta Es Más Elevado Pero Porque Tiene Una Mayor Capacidad Esta Cabaña Es Para Máximo Para Ocho Personas Entonces Y La Vista Que Te Da Está Mucho Más Está Más Privado Sigue Teniendo Los Mismos Servicios Ventilador Pantalla Este El Minibar Igual Se Te Da Tu Platón De De Frutas Y Pues La Vista Este La pista Tiene Más La La Bahía . La Bahía Estamos Hace Paracelos De Desfrutas el club, disfrutas de la bahía, disfrutas de los ciudadanos y ya más disfrutas hasta parte de toda la edificación, es excepcional, aquí por ejemplo, como cuánto, como decimos coloquialmente, en México, no saben, en otros países, cuánto va a estar aquí, está en 850, no, pues, no, o sea, bueno, yo pensaba que un poquito más caro, pero está excelente, no, así es, excelente, no hay una gran diferencia con lo de allá abajo, y aquí desde el fondo, ojalá, yo sé que el sonido Luis va a ser el costado, yo es el área para mí, exacto, es el área para mí, así es, así es, así, sí, sí, como pueden ustedes conservar, pues, cada uno de los componentes que cuenta, que no tenemos en la bahía, están adaptados, pues, normalmente, los componentes de la bahía, que no se evitaba es algo, bueno, si no te acabo, pues, hay mucho, sobre todo, 15 por la vista, y de estos seguintes, vamos a escuchar, dynamic, de muchas de esas, muy sensacional, amigos, amigas que nos ven, y ahora como tu servidor lo dice, gracias a la tecnología nos están viendo y nos nos están escuchando en todo el mundo y entonces algún otro espacio que tengan acá Sarita? de hecho también nosotros contamos con camastros en la playa a pesar de que la playa es una playa pública, de hecho todas las playas que son abiertas al público nosotros tenemos un pequeño espacio en el que tenemos camastros y sobrillas para los instrumentos un poco bajos para los instrumentos de lengua, de las pesas para la playa y ya podemos bajar a la playa, lo que hacen junto con las pesas para la playa vamos a bajar a la playa y vamos a bajar a la playa 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 siempre cuidando a la playa definitivamente, aquí yo sigo comprobando este tipo que le dices de la vista en ante el amor, tu vas bajando y vas bajando ya contento nada más de estar viendo el desarrollo de la naturaleza, digo la parte creada pero es de la naturaleza y vas viendo si tú no estás hospedado como quieres, como les decías, siempre decimos que incluye, o siempre la pregunta es, pero que me incluye, ah bueno, incluye alimentos y bebidas y los deportes acuáticos no motorizados y esto también es para nuestros invitados, para las personas que se hospedan en el Hotel Viniguenda, que es el uso del kayak y el uso del paddle tenemos una persona que está especializada, que sabe del tema y que está a cargo de este servicio ay excelente, no, está verdaderamente maravilloso, ahí está verdaderamente maravilloso todo este espacio yo le voy a pedir al querido hermano Enrique, si quieres aquí estar si claro para que no, él obviamente está como es necesaria en este espacio de amigos ahorita, siempre cierro con nuestros invitados con nuestros invitados con un mensaje hay quien hay quien atendiar eso es libre de lo que deseas a tu novio, a tu marido a tu amigo, a tu amiga a quien tú quieras y cerramos siempre este espacio y sobre todo que le invites sigas invitando a las personas a que lleguen a Viniguenda a que vengan aquí a la playa y a que disfruten de lo maravilloso que es Bahías de Guadalupe nos vemos ahorita es tuya la cámara y el mensaje bueno pues invitar a todas las personas que no se han dado la oportunidad de conocer este destino tan maravilloso como lo es Huatulco y sobre todo pues el hotel Viniguenda la verdad es que nosotros siempre tratamos de mantener pues como les comentaba los detalles y hacer a las personas pues como si estuvieran en su casa ¿no? entonces tratar de siempre brindar lo mejor, de dar los mejores servicios y pues sobre todo siempre estar al pendiente de lo que el cliente pueda sugerir o a lo mejor requiera siempre tratar de resolverlo entonces son bienvenidos, los esperamos en el club de playa Nirú y sobre todo en el hotel Viniguenda para que vengan a disfrutar de un day pass de un día si es que no desean hospedarse en el hotel pero si venir a Nirú pues bienvenidos y pues estaremos aquí esperándolos para que puedan disfrutar de este maravilloso destino y de los servicios que les ofrece el club de playa Nirú pues Sarita, ahí tienen ustedes amigos, amigas, esto es Bahías de Huatulco, esto es lo que les ofrece Viniguenda ya ustedes tan sabedores de la plática que tuvimos con nuestro gran amigo Gustavo que está al frente de Viniguenda y obviamente hoy con ese honor, esa alegría y ese gusto me dio un taco de ojo aquí con Sarita, me dio un taco de ojo aparte de estar ahí platicando con ella de lo que es Nirú así es de que, pues aquí está, es Bahías de Huatulco, es en la bahía principal de Santa Cruz y Viniguenda es Viniguenda es los pájaros que bajan del cielo a construir castillos y se van aquí es prácticamente la historia de esa palabra Viniguenda ¿no? que por cierto, ahí a quienes siguen el transcurso de la vida de don Andrés Enestrosa es ahí, de él provino esta gran idea ¿no? de Viniguenda así es, y sobre todo también ahorita quedaba el significado, también saber que Nirú significa hacia adelante entonces le queda súper bien el nombre por la vista que tiene, que está hacia el frente entonces es lo que significa la palabra Nirú pues ahí está, me despido de todos ustedes, yo agradeciéndole a Sarita que le haya yo robado un poco de su agendado tiempo porque no sabe usted cómo anda de chamba y nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión, como su servidor lo dice desde 1998 en Entre Amigos, que en ese entonces no había estos aparatitos, no había estas facilidades pero hoy como existen, hoy nos vemos y nos escuchan en todo el mundo y en este cierre de este Entre Amigos yo sé que mi hermano Luis Enrique va a cerrarles con una vista prácticamente panorámica de lo que es allá donde se estacionan los cruceros y de todo lo que puede usted disfrutar acá nos estamos bien, nos estamos escuchando en la próxima ocasión Bye Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó